Fiscalía General del Estado, informe semanal. Fiscal General Ecuatoriano fue elegido vicepresidente del XIII Congreso de Naciones Unidas sobre prevención del delito. En representación del Grupo de Países de América Latina y el Caribe, el Fiscal General del Estado Ecuatoriano, Galo Chiriboga Zambrano, fue elegido vicepresidente del XIII Congreso de Naciones Unidas para la prevención del delito y justicia penal, realizado en Doha, Catar. En su discurso, Chiriboga Zambrano se refirió a los avances en el sistema jurídico ecuatoriano. Bajo la perspectiva de un Estado de derecho y de justicia, el Ecuador creó la Defensoría Pública en el año 2008. Como institución del Estado capaz de garantizar efectivamente en los procesos la defensa de ciudadanos que por su condición económica, social o cultural, no pueden acceder por sus propios medios a los servicios de un abogado. En esta línea, actualizó la normativa penal en el 2014. Se trata de una normativa que contiene difusión de los derechos y garantías tanto para las víctimas como para las personas privadas de su libertad, además de las personas procesadas. Moderniza esta legislación, señora Presidenta, las instituciones y procedimientos que viabilizan la discusión sobre el esclarecimiento de la verdad procesal e incorporando la oralidad y la inmediación como principios básicos del proceso penal. La Administración de Justicia en casos de graves violaciones de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad fue otro de los temas destacados en la intervención del Fiscal General. De igual forma, la orientación de los esfuerzos hacia la justicia en caso de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad que no fueron judicializados en el pasado, tienen hoy prioridad en forma absoluta en el país, por lo que se creó un mecanismo permanente de derechos humanos y pautas para el ejercicio del derecho y el acceso a la justicia de esas víctimas, el debido proceso para los imputados y la reparación integral que de las sentencias de los jueces se genere. El Congreso de las Naciones Unidas se desarrolló del 12 al 19 de abril en Catar. Fiscalía acusó a exministro del Deporte como autor de peculado. La Fiscalía solicitó al Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia sentencia condenatoria para cinco personas, entre ellas el exministro del Deporte, Raúl C., por peculado en adquisición de implementos deportivos en el 2008. En la audiencia de juzgamiento, Cecilia Armas, fiscal general subrogante, a través de los 11 testimonios y de prueba documental, demostró el cometimiento del delito de peculado. Así también se confirmó que hubo un perjuicio al Estado de 114.880 dólares. Fiscalía desarticuló dos redes de tráfico de migrantes en dos megaoperativos. Alrededor de 100 personas rescatadas y más de 30 detenidos dejaron los operativos Caso Internacional y Condor Andino, liderados por la Fiscalía en Quito, Tulcán, Guayaquil, Guaquillas y Zapotillo. El objetivo fue desarticular dos redes internacionales de tráfico ilegal de migrantes que mantenía a Ecuador como país de paso. Es un derecho de la ciudadanía estar bien informada. Fiscalía General del Estado